Esto es Las Cosas Claras. La Alcaldía garantiza el pago de salarios hasta el viernes e insta a desactivar protestas de sus funcionarios. Hemos establecido ya un comunicado oficial mediante el cual se garantiza el pago de los salarios hasta el día viernes al conjunto de trabajadores municipales, incluyendo personal técnico, profesional e inclusive cargos directivos y ejecutivos porque así se paga la planilla salarial. Por tal razón no existe motivo bajo el cual pueda generar una movilización de estas características. Gracias.